Shabbat Shalom a todos. Gracias por estar aquí esta noche conmigo celebrando Shabbat y estudiando junto la palabra de nuestro rey. Espero que hayan podido celebrar Hanukkah. Anoche fue la octava vela, así que ya pasaron los ocho días. Qué rápido, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado y hayan podido entender la importancia de celebrar Hanukkah, sobre todo nosotros creyentes en Yeshua, porque la luz de Yeshua se ve en la festividad de Hanukkah. Así que la vez pasada estábamos hablando de José, que José estaba preso y había podido interpretar unos sueños a dos prisioneros que se encontraban con él. Uno era el copero de Faraón y el otro era el panadero. Y conforme a cómo él interpretó los sueños, así sucedió. Y en esta porción de esta noche que se llama Miketz, Miketz, que es traducido de diferentes formas, pero más o menos significa lo mismo. Por ejemplo, aconteció o al cabo de o la finalidad de. Miketz tiene que ver con finalidad, el término de algo. Y aquí en Génesis 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17, la porción de esta noche. Y va a tratar, yo estoy segura que muchos recuerdan esta porción en la cual sabemos que José es llamado delante Faraón a interpretar un sueño que Faraón tuvo. Así que si usted tiene su Biblia, le damos gracias al Señor por su palabra. Que vamos a estudiar en esta noche. En el capítulo 41 del verso 1 de Génesis dice, aconteció Miketz, que pasado dos años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río o junto al Nilo. Primeramente, ya han pasado dos años desde que José o Yosef había interpretado los sueños al copero y al panadero. Y sabemos que el copero pues regresó a su posición con Faraón. Y tenemos que entender que Faraón es el título que se le da al rey de Egipto. Y el nombre Faraón como tal proviene de la palabra pera, 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 como si fuera pera, pero pera, separado en que significa gran casa. Faraón significa gran casa, pero con el tiempo, en vez de ser un título referente al palacio, se hizo un título referente al rey de Egipto. Lo que tenemos que entender es que cuando ya entramos en Egipto con Yosef y luego con el pueblo de Israel, de Jacob, que entra en todo Egipto, sería bueno que usted tomara un tiempito de tratar de estudiar o leer algo respecto a la cultura de Egipto, porque el pueblo de Israel va a estar ahí aproximadamente unos 210 años. Por lo tanto, toda esa cultura tenemos que tener algún entendimiento para poder entender las cosas que van a suceder en Israel, en el pueblo de Israel dentro de Egipto. Y dice que Faraón en sí era conocido, o el pueblo entendía que Faraón era Dios y rey a la misma vez. O sea, que el ser Faraón significaba que este individuo era un dios y rey a la misma vez. Y se le llamaba hijo de Ra. Hijo de Ra. ¿Por qué Ra? Porque Ra es el dios más conocido dentro de Egipto y tiene que ver con el sol. Era el dios del sol, el dios, ¿cómo decir? El más grande de todos los dioses de Egipto. Por lo tanto, un título que se le daba a Faraón era hijo de Ra. Y el Ra se ve dentro de los nombres de los líderes o títulos de las personas que eran oficiales en Egipto, además de Faraón. Y en los sellos que usaba el rey, también incluía el nombre de Ra. También se le veía como si el rey de Egipto, Faraón, fuera una reencarnación del dios Horus, Horus, hijo de Osiris, que era considerado el primer rey del mundo. Y Faraón tenía la distinción de ser el protector de toda la tierra de Egipto. Y era el que tenía que ver con la unidad del pueblo, con la prosperidad del pueblo. Y hasta cierto punto, con la bendición de todo el pueblo de Egipto. Por lo tanto, Faraón era una persona bien, bien importante dentro del país. Y lo interesante aquí que dice que él tiene un sueño. Y recuerden que habíamos hablado de que los sueños en este entonces, en el Antiguo Medio Oriente, se entendían que provenían de los dioses, que cuando recibían sueños, sobre todo personas como Faraón, como los oficiales, como los líderes, eran sueños enviados por los dioses. Pero a diferencia de cómo sucede con José, que José entiende que es el dios de Israel que le da la interpretación en Egipto o en estas culturas del Antiguo Medio Oriente, sabían que los sueños venían de los dioses, pero que los dioses nunca daban la interpretación de los sueños. Por lo tanto, cuando el faraón sueña que está en, se ve en el río Nilo, también tenemos que entender que el río Nilo era bien, bien importante en Egipto. ¿Por qué? Porque el río Nilo dividía la tierra en dos. Era sumamente largo, casi corría toda la tierra de Egipto y dividía la tierra en este y oeste. Y era importante el río porque suplía agua a toda la tierra, tenía que ver con la agricultura, tenía que ver con que una vez al año el río se inundaba. Entonces esas aguas cuando salían a la tierra, dejaban unos depósitos de minerales que fertilizaban la tierra y eso le ayudaba a ellos en su agricultura para que los productos tuvieran buena cosecha. Y cuando el río Nilo no hacía ese tipo de inundaciones, o sea que no inundaba toda la tierra, entonces los productos de la tierra no salían tan abundantes y a veces ocurría hambruna debido a eso. O sea que hambruna se veía también en Egipto de vez en cuando, no siempre, pero sí sucedía. ¿Qué sucede? Que el río Nilo se consideraba la fuente de vida y se consideraba que el río Nilo fue lo que le dio el regalo de la tierra de Egipto al pueblo. O sea que la tierra sí salió del río Nilo. Pero ellos entendían también que cada vez que suceden estas inundaciones, eso significaba la llegada del dios del río Nilo que tenía como nombre Happy, Happy. Y habían otros dioses que ellos asociaban con el río Nilo, por ejemplo el hipopótamo. El hipopótamo tenía, el dios que era representado por un hipopótamo se llama, se llamaba Tauret, Tauret, y Tauret estaba relacionado con la mujer embarazada, que era para ayudar y bendecir y proteger a la mujer embarazada. Estaba el cocodrilo, el cocodrilo, el dios cocodrilo se llamaba Sobek, Sobek, y vivía también en el Nilo. Una cosa que tenemos que entender es que no es que ellos adoraban a los animales, sino que los animales simbolizaban los atributos de los dioses. Los animales simbolizaban los atributos de los dioses, por ejemplo. El león realmente está representado por su fuerza, por lo tanto era la fuerza del león que se usaba como símbolo de los dioses, pero que el león en síndrome era un dios para ellos, sino el atributo de fuerza del león se lo atribuían a los dioses. Por lo tanto, a veces lo que hacían era que los individuos se ponían, por ejemplo, una cabeza de un león y actuaban como seres humanos, pero con la fuerza del león, como si estuvieran actuando las acciones de los dioses. Así que tenemos que entender esa parte de la cultura, porque eso va a tener simbolismo o efecto cuando ocurran las plagas en el futuro. Así que, ¿cuál es el sueño que tiene Faraón? Él tiene un sueño el cual ve, dice en el verso 2, y que del río Nilo subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y tenemos que ver que para él ese sueño era inquietante, ¿por qué? Porque él veía dos cosas completamente opuestas, vacas hermosas y vacas feas, o sea que eso no tiene para él, él no tiene sentido porque es el río Nilo, ¿cómo tú vas a tener dos cosas opuestas referente al río Nilo cuando el río Nilo tiene que ver con vida? Y dice en el verso 5 que se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, o sea, ¿por qué? Porque él no entendía estos sueños. Recuerden que ellos entienden que los sueños provienen de los dioses, pero que los dioses no le dan interpretación. Y dice, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, aunque aquí utilizan el término magos, los magos en Egipto en aquel tiempo eran más bien como si fueran sacerdotes, eran líderes religiosos, tienen que ver con la religión, las creencias en Egipto, que aunque le dan el nombre mago, estaban asociados con los dioses. Por lo tanto, él dice y llama a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. ¿Por qué? Porque ellos eran los que interpretaban los sueños, porque ellos eran los que tenían los libros. Recuerden que habían libros dedicados a los sueños, donde todos los simbolismos de todos los sueños se encontraban en esos libros. Entonces ellos buscaban y miraban a ver en qué este sueño, los símbolos de este sueño se podían interpretar. Y les contó Faraón su sueño, más no había quien los pudiese interpretar a Faraón. O sea, no había quien lo interpretara correctamente. No fue que no le dieran más o menos lo que ellos pensaban, pero ninguno realmente dio la interpretación correcta. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa al capitán de la guardia a mí y el jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. Recuerden que el término hebreo para el egipcio era, consideraban al hebreo una persona, una raza de inferioridad. O sea, para el egipcio, el hebreo era una abominación por su religión, por su forma de vestir, por todas las cosas que los distinguía. Por lo tanto, cuando lo menciona hebreo, ya Faraón sabe más o menos qué tipo de persona es. Dice, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente a la cárcel y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Una cosa que también tenemos que entender que en Egipto, los varones siempre estaban bien afeitados y el pelo bien recortado. Los magos y los sacerdotes se afeitaban las cabezas. Los que eran sacerdotes o magos se afeitaban las cabezas, mientras que el resto de la población, los varones, se afeitaban su rostro y su cabello era bien recortado, bien pegado a la cabeza. Y a veces lo que hacían era, usaban pelucas, dependiendo de la posición que tuviese. Y dice que lo llamaron, entonces lógico, lo bañaron, lo afeitaron, lo pusieron bello y precioso. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pero que responde Joseph, recuerden que para el egipcio, los dioses nunca, nunca daban interpretación de los sueños. Pero José dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Lógico, está hablando del Dios de Israel, no de los dioses de Egipto. Por lo tanto, aunque aquí no lo dice, sabemos que José se refiere a su Dios, el Dios de sus padres. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y le hace el cuento, que no lo vamos a leer, porque ya sabemos lo que le dice. Verso 25 del capítulo 41. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Recuerde que son dos sueños. Aunque son diferentes, traen el mismo mensaje, como los dos sueños que tuvo José cuando jovencitito. Que soñó dos cosas diferentes, pero el tema era el mismo. Dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y recuerden, como dije, que los dioses no decían, interpretaban los sueños. Por lo tanto, aquí José está haciendo énfasis de que es su Dios el que le está dando la interpretación del sueño. Y le dicen en el verso 26, las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Recuerden que a pesar que aquí no lo dicen, muchas de estas cosas que él está explicando eran símbolos que ya se conocían en los libros de los sueños que ellos tenían, pero que requería sabios y magos para poder interpretar, mientras que José lo hace a través simplemente sin ningún libro de los sueños, sin ningún mago, sin ningún, sin nadie más, simplemente por medio del Espíritu Santo de parte de Dios. Verso 31. Y aquella abundancia no se echara de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Porque recuerden que ocurrían tiempos de hambre en Egipto, pero que no duraban tanto. Aquí está hablando de siete años. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, eso nos deja saber, aun con nosotros, sueños que ocurren dos veces o más con el mismo tema, son cosas las cuales debemos ponerle atención. Y lógico, pedirle al Padre que nos dé la revelación de esos sueños. Por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. O sea, que aquí José no solamente le explica los sueños, le da la interpretación, sino que también le da la solución del sueño, cómo resolver esta situación que va a ocurrir dentro de siete años. Y cuando dice que ponga sobre la tierra una persona prudente y sabia, el título de ese individuo va a ser un visier, visier, que viene siendo uno segundo en comando a Faraón. Es como decir presidente y vicepresidente. O sea, que él que le sigue a Faraón en poder. Verso 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinta la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. O sea, que ponga gobernadores, diferentes gobernadores a través de la tierra y que quinte, o sea, que cobre una tarifa al pueblo, una quinta parte, un 20 por ciento. Y eso es lo que se va a ir guardando por esos siete años. Y verso 35 dice, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. O sea, que mientras haya abundancia, guardar para cuando entonces venga la hambruna, tengan para repartirle al pueblo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios? Lógico, él no está hablando de los dioses de Egipto, sino del Dios de José. Él entiende que es el Dios de José el que le ha dado la interpretación. Por lo tanto, entiende y ve que en José está ese espíritu de su Dios. Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú. ¿Por qué? Porque los dioses no hacían eso. Sin embargo, este Dios de José sí le da la interpretación a José. Y le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, que José va a quedar segundo, en segundo lugar después de Faraón. Y tenemos que entender que para este tiempo, Egipto era el imperio que dominaba toda la tierra y todos los pueblos conocidos hasta ese momento. O sea, aquí el Faraón y la tierra de Egipto es el imperio dominante en toda esta parte de la tierra para ese tiempo. O sea, que la posición que le están dando no es cualquier cosa. Y le dice, verso 42, estos son los pasos que se hacen en un entronamiento. Lo primero es que dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano, su sello, o sea, el anillo con el cual legalmente él hacía decisiones y hacía transacciones oficiales y legales con autoridad, con su autoridad. En otras palabras, que lo que no estuviese sellado con el sello del rey no se llevaba a cabo. Pero cuando él sellaba algo, eso tenía que llevarse a cabo porque una vez un rey sellaba un documento, eso no se podía cambiar. Y eso usted lo puede ver y leer aún en la historia de Esther. Cuando el libro de Esther usted está leyendo, que le piden al rey que por favor revierta la decisión de matar a los judíos, dice que una vez un rey hace un decreto, no se puede cambiar. Y esos decretos son sellados con el sello, la sortija o el anillo del rey. Así que le da su anillo y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo. O sea, le cambia su ropa porque recuerden que la ropa da a entender su posición legal y su posición social. La ropa indica la posición de ese individuo socialmente y en este caso políticamente con respecto a José. Así que tiene el anillo que le está dando a José todo el poder sobre la tierra. Le cambia su vestimenta, vestimenta de honor, vestimenta de autoridad y puso un collar de oro en su cuello que también era una forma de mostrar la posición de él. Recuerden que el oro tiene que ver con reinar y también le está levantando su estatus, su honor delante de las personas. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar las rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea, lo hizo su visier. Visier es segundo en comando y proclamaron. O sea, él fue hasta cierto punto entronado, no como rey, pero sí casi como rey. Y fue pregonado por toda la tierra de Egipto, llevado en uno de los carros de Faraón. Y dijo Faraón José, yo soy Faraón. ¿Y por qué dice yo soy Faraón? Porque José no sabe quién era. No. No. Esa era una forma que se usaba para dejarle saber que lo que él dice, lo dice porque él puede decirlo. O sea, que tiene toda la autoridad y todo el poder de su posición como Faraón para hacer lo que está haciendo en este momento con José. Por eso, cuando a veces uno está leyendo en la Torá y dice, yo Hashem o yo soy Hashem y después dice otra cosa o ha dicho algo y después al final dice, yo soy Hashem, es porque eso indica que Hashem está diciendo algo. Primero que nada, porque él puede decirlo y número dos, que su posición como rey soberano del universo completo le da el derecho y todo el poder de hacer lo que está haciendo y de decir lo que está diciendo. Por lo tanto, cuando dice yo soy Faraón, está dejando saber que por mi posición como Faraón, mi palabra, todo lo que yo digo es porque sí lo puedo decir, porque está respaldado por la posición y el poder que yo tengo como rey. Por lo tanto, dice yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea. ¿Por qué? Porque es otra cosa. Hay un cambio de nombre porque hay una transición. Pasó de una posición a una posición más alta de honor y de autoridad. Recuerden que lo mismo hizo Hashem con Abraham, de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, de Hoshia a Yehoshua, lo que llamamos José. Y así sucesivamente. Cada vez que hay un cambio de nombre, es un cambio de estatus social y de autoridad y de honor a un nivel más alto. Y aunque José es un hebreo, es un extranjero, cuando uno lee en la historia de Egipto, a veces subían al poder personas que aunque no eran de Egipto, se les otorgaba posiciones altas, dependiendo lógico de lo que hubieran hecho. Así que le cambia el nombre y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. ¿Por qué hija de un sacerdote? Porque los sacerdotes eran bien importantes en la corte de Faraón tenían posición social, posición religiosa y posición de autoridad. Y a los sacerdotes Faraón consultaba muchísimo para todas sus decisiones. Por lo tanto, cuando le da como esposa una hija de un sacerdote que era una persona aquí de alto nivel social, le está dando aún más poder a la posición de José. Así que todas estas cosas tienen que ver con entronamiento. Y dice, era José de edad de 30 años. Recuerden que él salió de su casa a la edad de 17 y ahora tiene 30. Y recuerden que los paralelos con respecto a Yeshua, cuando Yeshua comenzó su ministerio, fue a los 30 años. Aquí José está cumpliendo, comenzando el destino que Dios ya le había mostrado en sueño a los 30 años. Y si era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento, el campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a cenar hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, todo el sufrimiento y la angustia que él había pasado en Canaán, en manos de sus hermanos. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y recuerden que Efraín, parte del nombre Efraín, tiene que ver con fruto, abundancia de fruto. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Recuerden que Egipto es el imperio y todas las demás naciones alrededor, los demás países, ahora están careciendo de alimento. Cuando se sintió, verso 55, cuando se sintió el hambre, en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, ir a José y hacer lo que él os digere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. O sea que esto, este alimento que se recogió no era para regalarlo. Tenían que comprarlo. Y toda la tierra venían, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Dice capítulo 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended, descended allá y comprar de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. O sea, los diez completos fueron. ¿Recuerdan que quedan? Once. José está en Egipto, el más pequeño Benjamín y los diez mayores salen para Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Recuerden que cuando envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, se lo dejó ir solo por un buen tramo. Pasó lo que pasó. Entonces aquí se está pensando, si dejó ir a este muchachito, sabrá Dios lo que suceda. Vinieron los hijos de Israel. Miren aquí el cambio de nombre. Ya no le dice Jacob, le dice Israel. Recuerden que cada vez hay un cambio de nombre de Jacob a Israel. Significa algo muy importante. O sea, Israel, recuerden que siempre estamos hablando a un nivel más alto espiritualmente. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de toda la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos los conoció. Más hizo como que no los conocía y les habló asperamente y les dijo ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron como pasó con Yeshua. Yeshua viene a sus hermanos y no los reconocen como el Mesías. Muchos sí, pero los líderes religiosos, sobre todo los líderes religiosos, no los reconocieron como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías rey, no un Mesías que viniera a sufrir o que viniera a servir. Entonces, verso 9. Entonces acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos. Y les dijo, espías sois por verlo descubierto el país habéis venido. Porque tienen que ver, o sea, viene un grupo de 10 hombres. Y él dice, pero esto no es no. Porque recuerden que las demás personas pues venían en grupos pequeños, quizás individuales, a comprar. Pero aquí vienen los 10 completos, que lo más probable están vestidos de la misma manera, que lo más probable se parecen todos. Entonces, pues está medio sospechoso. Y además, José los reconoce a ellos, pero ellos no reconocen a José porque José está completamente cambiado. Lo que está hablando es el lenguaje de Egipto. Está vestido como un egipcio. El peinado no tiene su barba, no tiene, o sea, está bien afeitado. Lo menos que parece es un judío. Y les dice, ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto el país habéis venido. Porque esas cosas sucedían, o sea, que enviaban espías para ver y reconocer las debilidades del país. Sobre todo en este tiempo en que está habiendo una hambruna y solamente hay alimento en Egipto. Y ellos respondieron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. O sea, no parece. Si ellos mejor que nadie saben lo que sucedió con José. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Cuando dice vive faraón, lo está haciendo en juramento. Recuerden que faraón lo ven como un dios. Y un juramento que se hacía en nombre de un dios tenía que cumplirse, porque si no se cumplía, quien quedaba mal era el dios. Por lo tanto, cuando él dice vive faraón, está haciendo un juramento que no saldrán de allí hasta que vea el hermano menor, hasta que le traigan a él el hermano menor para asegurarse de que lo que le están diciendo es verdad. Verso 16. Enviar a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedar presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive faraón, de nuevo juramentando, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Recordando, cuando a él lo tiraron en una cisterna, los mete de nuevo, los mete en la cárcel, que es parecido cuando ellos lo tiraron al pobre José a una cisterna. Y por tres días, recuerden que el tres tiene que ver con redención, con restauración, con algo nuevo, con algo nuevo, como un crecimiento nuevo. Y el tercer día les dijo José, hacer esto y vivir. Yo temo a Dios, lógico, ellos no saben que está hablando el Dios de Israel, ellos piensan que está hablando de los dioses de Egipto. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros ir y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, que aquí ahora comienzan ellos a pensar que esto le estás pasando por lo que le hicieron a José. Entonces Rubén, recuerden que es el mayor, le respondió diciendo, nos hablé yo y dije, no peguéis contra el joven y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. O sea, que aquí viene entonces ahora la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Te lo dije, que no lo hiciera y mira ahora dónde estamos. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Porque mientras José está hablando con sus hermanos, tiene un intérprete, le está hablando en el lenguaje de Egipto, o sea, egipcio. Y le están interpretando en hebreo a sus hermanos. Entonces ellos están hablando en hebreo y no saben que José entiende lo que están diciendo. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y los aprisionó y lo aprisionó a vista de ellos. O sea, tienen que más o menos ponerse en el lugar de José. Ve a su hermano después de tantos años. Lo escucha decir lo que lo que están diciendo y se conmueve. O sea, se conmueve porque él dice, pero él tiene que hacer esto de esta manera. ¿Para qué? Para enseñarles y para ver realmente si en tantos años ellos han cambiado. Pero toma a Simeón. ¿Por qué toma a Simeón y ninguno de los otros? Recuerden que Judá fue el que dijo, no, vamos a venderlo y hacer un dinerito. Rubén trató de defenderlo. ¿Por qué llama a Simeón? Deja a Simeón con ellos. Yo pienso que, recuerden que los primeros cuatro mayores hijos de Lea eran Rubén, Simeón, Levi y Judá. Ellos son cuatro hermanos de padre y madre. O sea, que son bien unidos. Entonces, él deja uno de ellos, de esos cuatro, con él. Verso 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. O sea, que no, les cobró el dinero que ellos trajeron. Y ellos pusieron su trigo sobre su asno y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar a comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a su hermano, mi dinero se me ha devuelto hielo aquí en mi saco. Entonces se les, entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? O sea, ellos todavía están pensando que estas cosas que están sucediendo a consecuencia de lo que le habían hecho a José. Se no entiende qué es lo que está pasando. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le encontraron todo, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no aparece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejar conmigo uno de vuestros hermanos y tomar para el hambre de vuestras casas y andar. Y traerme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos de aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece. O sea, que él tiene esperanza de que José esté vivo. José no aparece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. O sea, entonces ahora Jacob se está echando la culpa de todas estas cosas que han pasado con sus hijos. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al seol. Primero dice que José no aparece y aquí lo declara muerto. O sea, tiene siempre la duda de si su hijo está vivo o no. Capítulo 43. ¿Qué sucede? Pasan los, se les acaba el, el alimento que trajeron. Dice, el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo a su padre, volver y comprar para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, aquí quien va entonces a tomar el mando de toda la situación es Judá. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos prestó, nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Si enviaras a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviaras, no descenderemos porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, no Jacob, Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano. Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber qué nos diría hacer venir a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. O sea, aquí lo que dice Judá, si lo compara con lo que dice Rubén, es mucho menos, porque Rubén le dice, mira, puedes matar mis dos hijos si yo no traigo, si no te traigo a Benjamín y a Simeón de vuelta. Sin embargo, aquí Jacob no le hizo mucho caso a lo que Rubén le había dicho, que fue una cosa muy seria lo que le está proponiendo. Quizás porque no no confiaba mucho en Rubén, recuerden todavía el lío que me pasó con con Vilja. Y también al desaparecer este José, siendo Rubén el mayor, no tuvo responsabilidad de cuidar de su hermano. Y dice, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Verso 9, si yo no te lo debo, si lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Y recuerden que Judá fue el que ideó matar a José y después dijo, no, vamos a venderlo. Así que hasta cierto punto, él sí es el culpable. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues, pues que así es hacerlo, tomar de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevar a aquel varón un presente, o sea, un tributo. ¿Por qué no te vas a presentar ante el rey con las manos vacías? Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y migras, nueces y almendras, que eran cosas que crecían en Canaán, pero no crecían en Egipto. Y tomar en vuestras manos doble cantidad de dinero, llevar en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizás fue equivocación. Toma también a vuestros hermanos y levantaos y volver a aquel varón. Y el Shaddai, recuerden que Dios Omnipotente no se debe traducir, es el Shaddai. Y el Shaddai os dé misericordia delante de aquel varón y os suelta al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones presentes y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y deshuella un res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Primeramente tenemos que pensar que de Canaán a Egipto son meses de viaje, porque aquí te ponen de un verso a otro y salieron y llegaron. Pero recuerden que el tramo es un tramo largo. Tienen que ir con camellos, tienen que ir con comida, con agua para poder llegar. Y cuando José le dice a su mayordomo que prepara una res, que la mate y la prepare, porque ellos van a comer con él, primero tenemos que entender que debido a que los animales eran símbolos de atributos de los dioses, no se comía mucha carne. Por lo tanto, solamente se comía carne en ocasiones especiales. Así que esto es una gran ocasión lo que José le dice, perdón, le está pidiendo a su mayordomo. Y le dice. Perdón. Hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Cuando fueron llevados a casa de José, decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por ciebros a nosotros y a nuestros asnos. O sea, que ellos están asustados por lo que había pasado. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendemos, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, es aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos devuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él le respondió, pasa a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Cuando dicen, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre, que vuestro Dios es el Dios de ellos. Y el Dios de vuestro padre, aquí está refiriéndose a Faraón, que Faraón es como un padre para ellos. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José mediodía. Porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. O sea, ya cuántas veces han inclinado. Se han postrado a José como José había soñado y le había dicho a ellos y ellos se mofaron y se burlaron de José diciendo, sí, seguro. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, lo que lo pasa bien, vive todavía. Recuerde que hay un intérprete haciendo las preguntas que José hace como egipcio y hay un intérprete que le hace las preguntas en hebreo. Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia de nuevo. Y el santo José sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Imagínense, tantos años lejos de su familia, lejos de su hermano, que cuando él lo dejó, su hermano era un chiquillo, era pequeño. Y verlo ahora, hecho un hombre, después de tantos años, ver a sus hermanos y todavía no poder decirle quién es él, pues lógico, le da sentimiento, le da, le da, conmueve su corazón. Y lavó su rostro y salió, se contuvo y dijo, pone el pan. Y pusieron pan y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Porque aún y con José se sentaban a pesar de que José era segundo en comando después de Faraón, que era un hombre ya de alto honor y de autoridad. Con todo eso, los egipcios no se sentaban con él porque sabían que él era extranjero. Pero sus hermanos no saben qué es lo que está pasando, pero no se sientan juntos. Y dice, verso 33, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primo genitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. En otras palabras, ¿cómo sabían en qué orden tenían que sentarse? Porque José sabía del mayor al menor. Ellos estaban, pero ¿cómo saben que Urbén es el mayor? O sea, los pusieron en orden de nacimiento. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Por qué le da cinco veces más a su hermano? A Benjamín. Para probarlo. Porque quizás están pensando, él quiere ver si de nuevo hay esa cosa de estar en contra de Benjamín por ser hijo de Raquel. O sea, si todavía tienen ese rencor y tienen esa rencilla en uno con los otros. O si han madurado al punto de que se alegran con la bendición que recibe Benjamín comparada con la de ellos. Se van a pelear porque Benjamín recibió más. O van a estar todos conformes. Aparentemente están todos conformes porque comen y beben y se alegran todos juntos. Capítulo 44. Mandó José el mayordomo en su casa diciendo llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. O sea, hacer lo mismo devolverle el dinero que ellos pagaron. Pero les dice y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. ¿Por qué de plata? Porque la plata era bien escasa en Egipto. Por lo tanto, la plata tenía más valor que el oro en aquella época. Por lo tanto, esta copa que está usando José es de plata porque el plata tenía mucho más valor. Verso 3. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y siga a esos hombres. Y cuando los alcance, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Porque había la costumbre, recuerden que él está casado con una hija de sacerdote que hasta cierto punto eran como magos y tenían que ver con adivinar y hacer cosas a favor de Faraón. Y existía la costumbre de que hacían adivinanzas con líquidos. O sea, derramaban líquidos de acuerdo como el líquido caía en el plato, donde fuera, la forma que obtuviera, el tipo de líquido que fuera. Ellos hacían adivinanza. Por lo tanto, da a entender que José en la posición que tiene, no es tan solamente como un poderoso con autoridad, sino también con autoridad religiosa. Verso 6. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Es aquel dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, que lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Escuchen lo que dice. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Bueno, eso nos debe recordar cuando Jacob hizo la maldición que hizo. Cuando Labán dicen que alguien se llevó los ídolos, que él se había llevado los ídolos de Labán. Y Jacob le contesta a Labán, si los encuentra donde los encuentra, que muera el que los tenga. Y él no sabía que Raquel tenía los ídolos de Labán. Y aquí en este caso, proclaman lo mismo, que haya muerto aquel que los tenga, porque ellos piensan que nadie tomó nada. Y no saben que al pobre Benjamín le ponen la copa en su saco. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Verso 11. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó. Desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la tierra. O sea, todos se rasgan sus vestidos en forma de una señal de duelo. Como quien dice, no esperaban eso, y aquí otra cosa más que sucede, y el pobre Benjamín, el que tiene la copa en su saco. Verso 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de la entierra otra vez. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, o sea, en este tiempo, Judá el que está tomando el mando de todo. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros ir en paz a vuestro padre. O sea, nuestra palabra está diciendo, no todos ustedes tienen que quedarse como siervos míos, simplemente aquel en quien se encontró la copa. Porque Judá le dice, pues nos quedamos todos como siervos tuyos. Y aquí estamos viendo que José está haciendo con ellos lo que ellos le hicieron a él. Que injustamente, injustamente lo vendieron, lo separaron de su familia, de su padre, de sus hermanos. básicamente lo sacaron por completo de la familia. Y él aquí está tratando de ver hasta qué punto van a llegar ellos en defensa de Benjamín, que es su hermano, que es hijo de Raquel, y ver si realmente ellos continúan siendo tan crueles y tan malos como eran cuando lo vendieron a los Ismaelitas y lo sacaron de su casa, de su familia. Así que en la próxima porción vamos a ver qué realmente sucede con José y su hermano. Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas o comentarios. Adiós.